...y recordar parte de tu vida como universitaria, como estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, además. ¿Cómo era ese contexto y de qué forma te fuiste vinculando con lo ideológico, con lo político, años tremendamente ideologizados en el mundo y en Chile, por cierto? Bueno, claro, me hago relación porque pertenezco a una generación, Ignacio, la generación de los 60, que efectivamente fue una generación que yo siento que fue un privilegio formar parte de ella. Fue una generación con anhelo y con compromisos colectivos que creo que ha habido pocas. Después de la generación de los 60, no conozco otra que haya tenido ese privilegio histórico de vivir la vida de esa manera, como parte de un proyecto colectivo que tiene que ver con mejorar el mundo a los demás. Es tan simple como eso. La generación de los 60 en el mundo entero en ese momento, lo que quería era, lo que anhelaba, ¿no es cierto?, era cambiar el mundo a ser un mundo más justo, más inclusivo, en que los sectores populares estuvieran incorporados. Era la época de las marchas contra la guerra de Vietnam, era la época que triunfó la revolución cubana, era la época de un gran debate a nivel de la izquierda global sobre cuáles eran las vías, porque eso en definitiva era lo que se discutía, para alcanzar este mundo mejor. No éramos una banda de locos. Eso es lo que yo cuento y trato de entregar como relato. Éramos parte de una generación que creo que teníamos razón. Creo que el mundo era necesario cambiarlo. Es parte de una generación en que además con nosotros, nosotros no descubrimos la bicicleta, como tampoco la están descubriendo los jóvenes hoy día progresistas. Nosotros fuimos la culminación de un proceso, y en Chile en concreto, el gobierno de la Unidad Popular, Ignacio, fue la culminación de décadas de democratización y de luchas del movimiento popular en este país. Carmen, un trato que yo desconocía y que me sorprendió muchísimo es que en esos años universitarios, tú te vinculaste efectivamente, pololeaste con José Miguel Insulza, y entiendo que era una pareja muy popular, digamos. Sí, es cierto. Bueno, sí, cuento esas historias. Yo cuento que vengo de una familia de derecha. Cuando entro a la escuela de derecho tenía 16 años. Era muy joven porque en esa época sí podías hacerlo. Porque en los colegios te saltaban los cursos. Si eras buen alumno te saltaban los cursos. La realidad es imposible que a los 16 años llegue a estudiar Derecho. Pero en esa época no era algo tan excepcional. Y claro, entro a la juventud liberal. En esa época el Partido Nacional aún no existía. Estamos hablando de la primera parte de los 60. Y del Partido Liberal voy teniendo una transformación en que se me abre el mundo al entrar a la escuela de derecho a la Universidad de Chile. En que eso es lo que tenía además la Universidad de Chile. Relacionándolo con lo que significa un establecimiento público, ¿no es cierto? Gratuito y de una altísima calidad su educación era precisamente el poder contactarte con una diversidad de personas, con una diversidad de situaciones, con gente que provenía de muchas partes de la sociedad. Y eso, por cierto, te hacía tu pensamiento mucho más crítico. Y al ser tu pensamiento más crítico, inevitablemente te acercabas al progresismo y al mundo de la izquierda. Inevitablemente. En este pololeo con Insulza, ¿por qué eran tan populares? ¿Por qué decidiste narrar esa anécdota? Claro, claro. Porque José Miguel era un gran dirigente democrata cristiano en ese momento. Era el presidente del centro de la Escuela de Derecho. Después fue el vicepresidente de la FECH. Y bueno, yo, claro, era como la niñita que había llegado a la escuela. Era muy matea, era muy buena alumna, era muy estudiosa. Entonces, era muy modosita, muy comilfo, digamos, como se suponía que había que ser en esa época, en lo formal, como me vestía, como era. Entonces, claro, éramos una pareja popular por eso. Sobre todo por las características de dirigente político que José Miguel tenía.